¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Chau! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión les traigo un video muy épico de Roblox En el cual chicos, les traigo 5 accesorios completamente gratis Que están disponibles chicos, para que ustedes los obtengan Que la verdad chicos, acaban de salir Pues para obtenerlos, es de una forma muy peculiar Es rápido, sencillo Y pues, ¿qué esperan chicos? Canjenlos ya, 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 ya Que ya saben chicos, que estos accesorios pues se vuelven bastante chidos Para crear avatars y vernos bien guapos, vernos ahí bien millonarios dentro del juego Y pues nada chicos, antes de comenzar con este video, los invito a todos los que estén viendo Dejen su like chicos, deja tu like en este video Regálame un like Si no dejas tu like en este video Jamás vas a poder canjear accesorios gratis de Roblox Y nunca vas a tener accesorios y vas a entrar a una maldición Si no dejas tu like en este video, nunca vas a poder entrar a... Ya no, ya no vas a poder entrar a ningún juego en Roblox Así que deja tu like ahorita mismo para no entrar en esa maldición Ho, 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 ho Y pues nada chicos, aquí como pueden ver Tengo Robux Vamos a mandarles ahí a los... Si tú me regalas tu like Y te suscribes al canal Pues por cada like que tenga este video Vamos a estar ganando Robux O sea, cada like va a ser un Robux Y pues me doy comentario por comentario Y les voy a estar mandando Robux Así que pues nada chicos, que esperan Ahí comenten, miren Tariapo no está en mi grupo Me imagino que debe ser nuevo Así que movieron uno por uno chicos Y les voy a estar mandando Robux Obviamente como les digo Esto entre las personas que dejen su like chicos Ya saben, deja tu like en este video Y pues nada chicos Vamos a darle por acá A ver... Oh si... No, no está, dice Chale, chale, que pasa Hay muchas personas que no están en mi grupo Que pasa chicos, creo que son nuevos Y se acaban de meter, miren A ver... A ver, vamos a ver Si ese sí está chicos Ya saben, estamos mandándoles ahí A ver, vamos a ver Si este sí está Este, a ver... Este debe estar Este debe estar chicos Este debe estar ¡Sí está! ¡Uh uh! Felicidades chavo Acabas de ganar 100 Robux Y si tú quieres 100 Robux también Pues deja tu like O sea, 100 Robux no le cae mal a nadie Así que deja tu like en este momento Suscríbete Y pues ya saben Chicos Para canjear los accesorios Y pues no me enrollo más chicos Y para canjear los accesorios Del video del día de hoy Lo único que tienen que hacer Es irse a la descripción del video Obviamente que están viendo en estos momentos En este caso les pongo de ejemplo El video de ayer Que si no lo han visto Váyanlo a ver Pero pues este dice Vloghaven Game Pass En la descripción chicos Y en los comentarios Yo les voy a estar dejando Canjea accesorios Aquí ustedes le dan click Y le dan click ahí Y los va a estar mandando Directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech Ya saben que este sitio web Pues tiene todo lo nuevo Notifica todo lo gratis Igual si ustedes se quieren enterar De todo lo gratis Antes de que nadie se entere Pues estén checando este sitio web Pues cada vez que sale algo nuevo Ahí lo publican En este caso Estos accesorios Gracias a un evento De marzo 2022 Así que bueno chicos Simplemente bajamos Bajamos Obviamente aquí te explica De que va todo esto Todos estos eventos Todos estos accesorios Gratis lanzados Y aquí encontramos chicos Estos accesorios Ustedes simplemente le dan click O sea estos te muestran Los 5 accesorios De los que hablo Incluso acá hay más Pero estos son los que salieron nuevos Ustedes le dan click chicos Y los va a estar mandando Directamente a Roblox Con estos accesorios La verdad chicos Estos ya mucha gente Los está concesionando Accesorios Van a decir Android pero son ropa Si Pero chicos Estos son ropa 3D O sea 3D chicos La ropa nueva de Roblox Miren si pueden ver De que es 3D chicos Es lo innovador de Roblox Chicos Y pues Ustedes canjean Estos accesorios Realmente chicos Como ya saben Esta ropa se acaba De implementar en Roblox Es ropa innovadora Miren como se pone O sea obviamente Ya muy diferente Esto trae un montón De posibilidades A Roblox chicos Y pues Ahí ustedes canjean Uno por uno Así que pues nada chicos Ahí pónganse ustedes A canjear Una por una Y así sucesivamente Van a tener Incluso hasta una bata chicos Esta bata Si tu te vistes De doctor O yo que se Te la puedes poner Y yo madre mía Esto es para Halloween chicos Esto con esta bata Y una Y una cara ahí De doctor Con un tapabocas Y todo esto Puedes vestir de doctor También Entonces pues nada chicos Les traigo estos accesorios Ya saben Link en la descripción Simplemente pues Le dan a obtener A cada uno de ellos Y pues no batallen chicos Ya saben Link en la descripción Comenten Suscríbanse chicos Recomienden el canal Con sus cuates Para que más gente Se entere de todos Los accesorios Gratis Y pues nada chicos Ya saben que aquí Estamos trayendo Accesorios Eventos Promocos Tutoriales De todo chicos Así que pues nada Los invito a formar Parte de esta gran familia Suscribiéndome Suscribiéndose al canal Siguiendome en Roblox Para que pues también Puedan jugar ahí Cuando esté grabando Videos ahí en videojuegos Y todo eso Puedan también salir En los videos Y pues nada chicos También los invito A unirse a Discord Que el link Lo van a tener ahí En la descripción chicos Y pues nada Yo me despido Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!